Casi, pero... Bienvenidos al primer tutorial de Clasoon. Esta va a ser nuestra primera presentación de muchos tutoriales que vendrán en el futuro. Este movimiento es mío, se llama Colmears, inspirado en una obra que estuvo aquí hace algún tiempo y espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!